Bien, Sebastián, Michel y Yulia, ¿están listos para que abra el sobre? Señoras y señores, esta noche, elige el joteado. ¿Te pido que tú? ¿Estás por acá? Sí, se me... ¿Y ustedes dos chiquillas por acá? Ah, güey. ¿Qué me la dio así? ¿Un saco entero? Mira, yo entiendo que tengas muchas dudas. Yo creo que nadie puede desconocer qué es más difícil para ti, porque por un lado está Yulia, pero además está Michel, que es tu amiga. Primero danos tus razones y luego, por favor, dime con quién quieres continuar en Amor a Prueba. Es un ángel para mí, una princesa, la quiero mucho. Sigue... 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 ¡Suscríbete al canal! Bien, entonces Sebastián, has decidido continuar junto a Julia, te pido que por favor vuelvas con el resto de los compañeros. ¡Suscríbete al canal! 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 una niña, él ya conoce ella de afuera y podría seguir la relación igual, pero bueno, las decisiones de él y es lo que hay. Al separarme de Michael, en la realidad es un lindo hombre, lleno de historias lindas, con una vida hermosa, me encantó conocerlo aquí. Fue un aporte muy bueno en la casa, nunca me sentí sola, me sentí bien acompañada. Es posible llevarse bien con todos, pero a los que no me querían, yo tampoco no los quería, así que estamos igual en eso y me voy contenta con el resultado. Y Michael me gustó por completo. Era un artista, lo vi como un artista y me encantaba porque era, hacía de todo, cantaba, bailaba, actuaba, interpretaba, hacía cosas de circo, era completo. Me gustaría ver eso. Gracias.